Al igual que mis oraciones de cómo se dicen en inglés, en el vocabulario también les voy a poner la pronunciación figurada. Gorro de baño Shower cap Shower cap Shower cap Tapón Plug 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 Zapatos Shoes 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 Burbujas Bubbles 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 Planta Plant 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 Calcetines Socks 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 Tabs 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 Chepillos de dientes Toothbrushes 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 Pantalones Pantalones cortos Shorts 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 To secular Tophones Toīlep Pato Pato Dakov Dak Duck Barco Boat 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 Have one Soap Soap Toalla Towel 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 Cepillo para tallar la espalda Scrubbing Brush Scrubbing Brush Scrubbing Brush Falda Skirt 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 Great job Skirt 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 Boat, towel, soap, bubbles, plant, toothbrushes, taps, plug, socks, shoes, scrubbing brush, shorts, skirt, toilet paper, great job, bye bye, see you soon.